Vamos a dar inicio, con algo de música Miseca para toda la gente, pero acá estamos por primera vez con todos ustedes. Claro, siempre acá vamos a tocar el sexto a la manera de su amigo Regino Ayala. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Compañera, y hasta ahora, compadre. Adiós para el señor Pablo Navarro, para toda la familia, con sus caros vecinosas. Adiós para el señor Pablo Navarro, para toda la familia, con sus caros vecinosas. Y para toda la raza bonita que nos acompañe en esta bonita noche, esperemos que esto sea inolvidable. Y esto dice así, ropa. Vamos a ver, a la patrulla. Y eso, eso, así. Y el señor Pablo Navarro, para toda la familia, con sus caros vecinosas. Y el señor Pablo Navarro, para toda la familia, con sus caros vecinosas. Y el señor Pablo Navarro, para toda la familia, con sus caros vecinosas. ¡El señor Pablo Navarro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!